Hola amigos y amigas, hoy celebramos el aniversario del nacimiento de la Segunda República Española. Por eso queremos dejaros desde la ARDF desaparecidos nuestra legalidad y nuestro buen sentimiento para que vuelva de una vez por todas una gran democracia y un buen sistema como el que fue la Segunda República y mejorarlo por supuesto. Os vamos a dejar una lírica y una poesía la cual utilizaremos el próximo mes de mayo para las dignificaciones e inhumaciones que vamos a hacer en Galicia. Que disfrutéis. Un abrazo. Ojalá se me escuche. Ojalá la tierra a todos los expulse, absorbió su sangre y ya está llena. Ojalá la ciencia a todos identifique, recuperen sus nombres y familia. Ojalá la verdad al fin los haga libres, se les dignifique y se les haga justicia. Ojalá pronto todos los represaliados tengan la misma suerte. Ojalá la ciencia a todas aquellas personas que les fueron arrebatadas sus vidas innecesariamente, sin excusa alguna, deben ser recompuestas de manera inmediata y dignificadas como les corresponde. Que nadie quede sin tierra, que nadie quede sin nombre. Ojalá. Estas poesías, en gran parte, han sido adaptaciones de los poemas cantados de José Antonio Labordeta. Para nosotros es un orgullo poder recitar y tocar, en parte, cosas suyas. Gracias, José Antonio. Esta poesía se le da en el cementerio de Santa María de la Agostelle, en Lugo, en el cual habla de los represaliados y de lo que hicieron los asesinos con sus víctimas. Palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar, palabras para vivir. Palabras para gritar, palabras para gritar, palabras para morir. Dijeron, dijeron que no había nada, que no estaban aquí, acosaron al cura y familiares. Se negaron a recuperarlos, palabras y palabras. Tanto daño, tanto daño hicieron, que hubieran desaparecido para siempre los huesos. El agua se los comía. Están aquí, frente a nosotros, ¿los veis? Y ahora, ¿quién desdice el tiempo perdido? Han quedado mudos, negaron lo evidente, quisieron hacer daño. Palabras y palabras. No hubo bandos, no fue guerra, no hubo defensión. A traición los mataron y los remataron con un tiro en la nuca. Lo que no se dice, no se sabe. Lo que se silencia, se oculta. Sin venganzas, con justicia, reparación y memoria, decimos la verdad. Fue un genocidio. No tengáis miedo, decidid siempre por la historia. Reusad el revisionismo criminal. Nos faltan millares de desaparecidos. Denunciad al fascista, que reconozca los hechos. Los gobernantes de España siguen permitiendo una escalada del fascismo, sin mirar a la segunda república española. Se repiten los hechos. Si no los paramos pronto, tendremos otra guerra. Esta vez sin armas, sea la miseria. Los pueblos volverán a sufrir. Más pobres, esclavos, que morirán. Otra vez por nada. Palabras, palabras y más palabras. Eso digo. Confiad en quien os cuida. Abandonad al corrupto donde existe uno. Detrás lo cobijan cientos. Dijeron que no había nada. Que no estaban aquí. Y ocho personas recuperamos. Tienen nombres y apellidos. Y a partir de ahora, dignidad. Respeto y un sitio. Un lugar donde sean alabados como demócratas. Palabras para cantar. Palabras para reír. Palabras para llorar. Palabras para vivir. Palabras para gritar. Palabras para morir. Una poesía para un catorce de abril, en recuerdo de los valientes republicanos a los que se les arrebató la vida. La bandera tricolor se alía con el viento, en reconocimiento de sus nombres. Palabras para un catorce de abril, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida. Palabras para un catorce de abril, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida. Palabras para un catorce de abril, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida. Palabras para un catorce de abril, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida, en recuerdo de los que se les arrebató la vida. Estoy fuera, os veo a todas, y quiero deciros una cosa, los represaliados del fascismo éramos demócratas, somos republicanos y víctimas de los fascistas, porque en Galicia, mi tierra, no hubo guerra, tan solo criminales con pistolas que nos mataron. Por envidias, por odio, por venganzas nos enterraron, aquí, aquí nos dejaron, y vosotros esta mañana nos deis dignidad y luz a nuestra alma. La historia gallega hablará de nosotros, de vosotros, dirá lo que hicisteis, lo que hicieron, y hablarán de mí, del mundo. Poesía de José Antonio Labordeta, adaptada para ser cantada en el cementerio de Vilarraso, de Acoruña, Galicia. Él quiso ser. Esto fue, dolido por la muerte, con disparo en la sien, y su olvido en estas fosas. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad, abrió por los caminos la necesidad, que levanta a los hombres a la libertad. Caminos son, abiertos por su fuerte voz, lanzada contra lluvia y sol, y contra tantos siglos de dolor. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad, abrió por los caminos la necesidad, que levanta a los hombres a la libertad. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad. Su voz se ató, al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras ser su soledad. Gracias por ver el video.